En Guanajuato, la población sigue esperando a que el exgobernador Juan Manuel Oliva rinda cuenta de las obras faraónicas que realizó durante su mandato por más de 3 mil millones de pesos. Esa es la primera entrega de un reportaje de nuestro compañero Ernesto Méndez. En los últimos días, Juan Manuel Oliva, quien busca la presidencia nacional del PAN en fórmula con Ernesto Cordero, repite una idea en su cuenta de Twitter con la que no está de acuerdo el movimiento Ciudadanos Hartos, creado en 2011 por un grupo de guanajuatenses cansado de los abusos de la clase política. El PAN siempre ha entregado buenas cuentas, debemos dejar de ser oposición y volver a ser gobierno. Y es que por lo menos en Guanajuato, la gente sigue esperando que el exgobernador Juan Manuel Oliva rinda cuentas de las obras faraónicas que realizó durante su mandato por más de 3 mil millones de pesos y cuya información decidió reservar en algunos casos hasta el año 2024. No creo que el señor tenga la cara para decir que si llega él a la Secretaría General del PAN, habrá de tener una actitud honesta dentro del Partido de Acción Nacional. Definitivamente creo que el señor Ernesto Cordero se equivocó en su compañero de fórmula. No puede hablar de honestidad con Juan Manuel Oliva a su lado. Un caso emblemático de corrupción es la compra a sobreprecio de terreno en Salamanca, Guanajuato, para competir con Tula Hidalgo en lo que sería la construcción de la nueva refinería de Pemex, que finalmente no resultó y que representó un gasto de 1.700 millones de pesos para las arcas del Estado. Según Ciudadanos Hartos, los predios de 933 hectáreas se adquirieron a través de una empresa fantasma denominada Cereal y Pastas Finas, que desapareció de la noche a la mañana y donde nunca hubo un informe detallado. De acuerdo a las investigaciones, los ejidatarios que vendieron sus tierras tuvieron que entregar parte de sus ganancias a los prestanombres designados por la administración estatal. El mismo comisionista les condicionaba la compra de la tierra a cambio de que les regresara una cantidad. Ejemplo, te compro tus hectáreas y dos hectáreas en un millón de pesos, pero me vas a devolver 200 mil de comisión. Y entonces no todo el dinero se quedó en las manos de los que vendieron, sino que se regresó. Entonces ahí hubo un negocio turbio, sucio, y de eso no ha querido rendir cuentas el gobierno del Estado. A la fecha hay dos denuncias abiertas sobre el caso. La primera presentada por los 11 diputados locales del PRI contra Juan Manuel Oliva y funcioneros de su gobierno. Y la segunda por Ciudadanos Hartos, que busca que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie al respecto y pida que por lo menos se abra la información de los terrenos comprados a precios estratosféricos por el entonces gobernador de Guanajuato y que hoy, hoy están abandonados. Informó Ernesto Méndez. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.